Las 9 jerarquías angelicales En los cielos existen 9 jerarquías celestiales, 9 órdenes absolutas impuestas para preservar el orden divino de nuestro creador. Desde los serafines, los seres más cercanos a Dios, hasta los ángeles, los mensajeros divinos que nos protegen y nos guían en la vida. Cada una de estas jerarquías tiene un papel específico en la mitología religiosa y en la interpretación de los sucesos divinos. Los serafines Son criaturas celestiales mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Isaías. Son seres angelicales que se encuentran en la presencia de Dios y desempeñan un papel importante en la adoración y alabanza a Dios. El término serafín deriva de la palabra hebrea que significa quemar o arder, lo que sugiere su asociación con el fuego y la pasión. Se describen como seres con múltiples alas, con dos cubren su rostro, con otras dos cubren sus pies y con las últimas dos vuelan. Su aspecto es impresionante y su presencia está rodeada de una santidad abrumadora. Se dice que proclaman la santidad de Dios continuamente diciendo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los querubines Son la segunda jerarquía celestial. Se les considera guardianes y protectores, y se les representa como seres alados con cuatro caras. De un toro, un águila, un león y un humano. Los querubines se encargan de defender la santidad de Dios. Sin embargo, en el libro de Génesis, se menciona que después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios colocó a los querubines al este del jardín para custodiar el árbol de la vida. Esta imagen simboliza la protección divina y la separación entre la humanidad y la perfección original del Edén. Los tronos Son la tercera jerarquía celestial y se les considera los portadores de la justicia divina. Se les representa como seres de luz rodeados de llamas y se dice que sostienen el trono de Dios. El término trono proviene del griego tronos, que significa trono o asiento. Estos seres angelicales se consideran intermediarios entre Dios y las jerarquías inferiores de ángeles y humanos. Las dominaciones Son la cuarta jerarquía celestial y su principal función es transmitir los mandamientos divinos a los niveles inferiores de las jerarquías celestiales. Se les representa con una corona y un cetro, y se dice que están en contacto directo con Dios. Su nombre deriva del griego kiriotes, que significa dominio o soberanía. Las virtudes Son la quinta jerarquía celestial y su función es llevar a cabo los milagros divinos. Se les representa con una armadura brillante y se les considera los ángeles de la gracia de Dios. El término virtudes proviene del latín virtutes, que significa poder o fortaleza. Las potestades Son la sexta jerarquía celestial y su función es proteger el orden cósmico y mantener la ley divina. Se les representa con una armadura y armas, y se les considera los ángeles de la autoridad y el control. El término potestades proviene del griego exousiai, que significa autoridad o poder. Los principados Son la séptima jerarquía celestial y su función es proteger a las naciones, reinos y ciudades. Se les representa con una espada y un escudo, y se les considera los ángeles de la sabiduría y el liderazgo. El término principados proviene del griego arch, que significa principado o autoridad. Los arcángeles Son la octava jerarquía celestial y se les considera los mensajeros divinos. Son los ángeles más cercanos a los seres humanos y su función es guiar y proteger a la humanidad. Algunos ejemplos de arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles Son la novena y la última jerarquía celestial. Son los mensajeros de Dios y su función es llevar a cabo tareas específicas en la tierra, como proteger a las personas, enviar mensajes divinos y realizar milagros. Se les representa con alas y se les considera los ángeles de la caridad y la misericordia.